Y estamos en una época muy especial en donde Semana Santa hace que la gente principalmente consuma mayormente pescado, no así carnes rojas como es la tradición. Es por eso que muchos de esta parte de la ciudad se acercan a comprar pescado fresco en este barrio que tiene esa tradición de vender precisamente pescado. Así que bueno, vamos a consultarle a uno de los pescadores y vendedores. Rubén, ¿cómo va? Buen día, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, ¿cómo está la venta por Semana Santa? Bueno, hoy en el surubí en este momento tenemos a 1.300 y el sábado tenemos entre 450 y 500. ¿La pieza entera o cómo es? El kilo, kilo, kilo. Y el armado tenemos a 400 y el mangurullo amarillo que es un pescado muy rico también tenemos a 900 pedroquiles. ¿Cómo está la venta? ¿La gente viene, pregunta, lleva? Muchos preguntan y se van y algunos vienen y llevan. Así nomás la gente. ¿Hay un incremento en cuanto a lo que es estos últimos días del comienzo de la Semana Santa? Sí, sí, sí. Esta Semana Santa por lo menos se vende un poco más. Los días de la Semana casi poco se vende. Pero se vende. ¿Y en cuanto a lo que está saliendo en el río, cómo está eso? Y medio poco está habiendo ahora en el río. No hay que salir mucho pescado. No hay que salir mucho porque está muy... Bueno, ahora creció un poco y está lindo el agua ahora para salir, sale, camina el pescado, sí. Ayer, por ejemplo, salió una pieza de 40 kilos limpio. Que tengo ahí la panza que está ahí. Acá vemos un poco de la oferta que tiene. Es el pescado de 40 kilos. Sí, este 40 kilos tenía la pieza limpio. Limpio. Está gordo, está mal. Limpio el pescado. El comienzo, bueno, un poquito se ha reactivado un poco el trabajo después de meses muy complicados, de lo que era la bajante del río Paraná y la posibilidad de pescar. Sí, todo este bajante por lo menos fue una bajante total y no salió casi nada de pescado. Nada, nada de pescado. Tiene muchas expectativas entonces para lo que va a ser hoy porque vemos que la gente para en los autos, en los vehículos que están de paso y compran. Sí, sí, la gente para y compra, sí. ¿Cómo van a trabajar en estos días de Semana Santa? Y hoy todo el día y mañana todo el día y después ya nos bajamos ya. ¿De lo que es la pesca, el frío, después lo que tiene que ver? Todos los barrios, casi todos los barrios somos pescadores acá. Muchos son empleados y después la mayoría son todos pescadores. Todos viven de este, ¿no? El río y el avión. Sí, sí. Sí, tienen sus planes, trabajan blancos también algunos. Bien. Yo también trabajo también y vendo el pescado también para llevar un poco mi sueldo. ¿Y cómo venden el pescado? Porque vemos la pieza entera, algunos están ya cortados. Sí, sí, como quieran llevar la gente, por lo menos que alguno quiera una piecita entera, le damos la pieza entera y el que quiera cortado, le cortamos. ¿Y es pescado fresco? Pescado fresco, pescado al día, sí. Y esto por lo menos salió toda noche, salió todo pescado. Pescado nuevo. Y que estén trabajando a full, vemos como todos los puestos están trabajando. Sí, todo pescado nuevo, todo pescado nuevo. Y es una buena opción en un momento tan difícil económico de la gente de acercarse acá porque es mucho más barato que una pescadería o que comprar en un supermercado y también que es fresco. El lunes por lo menos, en el diario vi que está a 1.500 en subir. Nosotros tenemos 1.300 en subir ahora acá. Y lo que es que es prácticamente del día el pescado. Claro, claro, pescado al día, sí, todo pescado fresco, todo pescado fresco. Juanma. Sí, te escucho, Nico. Preguntale cómo se puede cocinar que nos dé algunos consejos de cómo hacerlo. Sí, bueno, me están preguntando del piso, ¿cómo hacemos para cocinar alguna receta o alguna práctica para cocinar alguna de estas pesas que tienen? El surubí le hacen la mayoría, le hacen milanesa, algunos le hacen la plancha, le hacen chupín, estofado, como quieran. ¿Cuál puede ser a la parrilla o al paquete? Sí, y al paquete el surubí y los pescados con escama que son para la parrilla, sábado, boga, son para la parrilla. Perfecto. A la parrilla, bien. Perfecto, bueno, ¿hay una técnica igual para hacerlo en la parrilla? Primero se pone del lado del cuero, ¿cómo es? Claro, hay que abrirle y ponerle primero del lado de adentro, un ratito del lado de adentro, un poquito nomás, y después lo da vuelta y ahí ya lo da vuelta y ahí la apura despacito, hermano. Y alguno le pone salsa, alguno le hace con sal y limón nomás. Lo alimentamos, sí. Pero es claro, con sal, limón o sal únicamente, ya es muy rico el sabor del pescado. La sentía el sabor del pescado, la sentía el sabor, porque si no, no le sentía el gusto al pescado. ¿Cuál es el que más sale? ¿Cuál es el elegido por todos que ven acá a la gente y preguntan? Churubí, 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 churubí y boga. Son los pescados que más salen, sí. Aparte de vender el pescado así como lo vemos acá en piezo, ¿tienen otro tipo de preparación o únicamente así lo venden? Acá no, acá no hay en las casas mismo. Yo vivo acá así en metro y ahí no vendemos en casa. Claro, si por ahí la gente viene, o si no están acá en los puestos, porque... Claro, le damos los teléfonos, le damos los teléfonos, y él nos llama y le traemos acá a la ruta. Algunos van a un camionero o un colectivero, o si no, van allá adentro, buscan de ahí. trabajamos acá y vemos también que tienen lugares con cámara refrigeradora todo frisado, todo frisado el tipo de gente que viene acá vemos que por ahí hay gente que circunstancialmente viene acá o vienen especialmente a comprar claro, estos días por lo menos vienen toda gente del interior que te lleva el pescado, la gente del interior te lleva la gente de acá te lleva así poquito pero la gente del interior te lleva las piezas de subir de 5 kilos 6 kilos, 7 kilos si te lleva así hay gente que para, que pregunta mucha gente que está de viaje también si, si, también si, para, algunos llevan preguntan y después, alguno pregunta y se va, ni alguno compra decía que son prácticamente todo el barrio se dedica a la pesca a la venta si, si, toda la venta y a la pesca, casi toda la materia y la salida de venderlo así a ustedes al público, también le venden a pescadería a zavales, restaurantes y no, vendemos así al público no vendemos cantidad de pescados acá hay dos acopiadores grandes que se dedican a los pescados tienen cámara ellos, si bien y fue una buena semana en cuanto a la pesca los muchachos que están allá en el río que están en las canoas pescados y pescan las 24 horas las 24 horas de luna, viernes porque sábado y domingo no pescan porque hay veda después pueden hacerlo ¿no? en qué momento del día se pesca es el mejor momento para pescar o es indistinto no, todo el día no hay problema a pescar no hay problema con líneas no hay problema no hay pescar ¿qué nos recomienda entonces para llevarnos si tenemos que hacer algo queremos hacerle a la parrilla este fin de semana de Semana Santa nos reunimos con amigos o con la familia ¿qué de todas estas pescas que tienen nos recomiendan? el más rico es el surubí el surubí que lo hace te muestra acá ¿cuál es el surubí? este es el surubí este es el surubí ahí lo vemos vamos a mostrarlo si es la característica de lo que es el cuero el surubí este es el otro que es la panza también que lo hacemos para loma para parrilla también y este es el mangrillo amarillo también un pescado muy rico para milanesa frito y estos son los pescados para parrilla que es el sábado ¿sábado o a la parrilla? para parrilla sí ¿cuánta gente come con ese un ejemplar de sábado? acá comen tiene cuatro porciones cuatro personas es más fácil ¿con qué los vamos a acompañar? ¿más allá del pescado? ¿con una ensalada? con una ensaladita sí ensalada rusa sí con tomate ¿cuánto me pesa esta pieza por ejemplo? tiene casi tres kilos sí tres kilos bien ¿y estamos hablando de algo que es sano? que igual todo pescado rico sano no hay problema después el armado tiene pachupín estofado y este que está acá mira, pues acá tiene un pescado bastante bastante grande ¿qué es esto? este tiene cuatro kilos este es pachupín estofado y empanada ¿qué pescado es? este es armado armado bueno, la verdad es que todos podemos salir en otro puesto que también tienen ya festeado cortado para poner para la plancha si no si no este es un louis este es la pieza de cuarenta kilos que salió ayer fresquito también fresquito lo hacemos todos medallones y llevan para frito como quieran poner la gente las panzas que le hacemos para horno para horno impresionante la pieza esa, es gigante la verdad que es impresionante no es gordo no es gordo no es gordo es mucha carne tiene bueno sí, sí la subida mucho no tiene espina claro para las criaturas todo eso por eso uno no está acostumbrado a comer pescado bueno, comer un pescado que no tenga muchas espinas que cueste menos comerlo sí, sí sí no tenga espinas que el surmí es el más que la gente bueno, reiteramos entonces la gente que nos está viendo a través de la televisión hoy, mañana cómo van a estar trabajando hoy todo el día y mañana todo el día y después ya nos bajamos a comer al mediodía el sábado y domingo nos bajamos a comer y después subimos a las trevas y subimos a las trevas igualmente bajan acá al barrio y van a encontrar sí, sí todo el barrio casi venden pescados si hay un cartelito donde hay un cartel preguntan a la gente tenemos todos los cartelitos perfecto muchas gracias no, por favor por favor bueno, acá teníamos otra de las opciones para esta Semana Santa mucho más económico es pescado fresco generalmente del día así que acá a la vela del puente general de grano está todo el barrio San Pedro Pescador prácticamente trabajando para llevarle hacia su mesa el pescado que la verdad que está tentador los pescados que vimos para hacerlos en esta Semana Santa en esta Semana Santa en esta Semana Santa en esta Semana Santa